¡Hola minichuxitas! ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy vamos a preparar el día de hoy, muñequitas. Hoy es el día de hoy, prepararemos unos ricos pipos. Y los ingredientes que necesitamos son Cachos de tu marca favorita, mostaza, mayonesa, pan blanco y por último, calchicha. Para hacer nuestros pipos caseros necesitamos palillos, platos y cuchillos para untar. El primer paso es tomar nuestra salchicha y después ponerla sobre nuestro plato. Después tenemos que tomar el pan y cortarle la arrillita. Ahora tenemos que cubrir nuestra salchicha. ¿Pero cómo la vamos a cubrir? Pues con el pan blanco. Ahora para que parezca pipo le tenemos que poner nuestro palito. Ahora para que sepa más delicioso le podemos poner... ¡Castu! ¡Mostaza! ¡O mayonesa! deadlines 0 ¡Listo! ¡Ya terminamos! Y recuerden que nosotros cocinamos... Congряд ¡Ahora es tiempo de bailar!